Estado de Nayarit ¡Vamos! ¡Esto es! La boda ¡La boda Nayarita! ¡Ya se perdió el novio! ¡Ya se bajó! ¡Ya no quiere el novio! ¡Ah! ¡Cobrasón! ¡No llega! ¡Ya noきます! ¡Gracias por ver el novio! ¡Cobrasón! ¡Cobrasón! ¡Ya noきます! ¡Cobrasón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Esto! ¡Hasta que salte la madera! ¡Esto! 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 ¡Esto ¡Vinconía! ¡Vinconía! ¡Ese le lanzaron! ¡Ese le lanzaron! ¡Abran! 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 ¡Ese le lanzaron! ¡Esto! ¡Esto es! ¡Orgullosamente! ¡Imbécilo! ¡Váme la culpa! ¡Váme la culpa! ¡Váme la culpa! ¡Váme la culpa! ¡Esto! ¡La culpa! ¡Váme la culpa! ¡Emoy la! ¡Váme la culpa! ¡Váme la culpa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!